Muy buenas tardes, nos encontramos con el regidor de deportes del municipio de Nuevo Casas Grandes, Jordi Retano, que nos hablará acerca de que continúa la recepción de proyectos para el presupuesto participativo. Regidor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Génez. Bueno, pues primero agradecerle al espacio y a toda la audiencia tan grande que tiene la cronoticia. Sí, pero una información muy importante referente al presupuesto participativo. Esto fue obviamente un logro de todos los regidores, principalmente Brianda Escárcega. Ella fue la que promovió el tema de los lineamientos, pero bueno, lo votamos todos. El presupuesto participativo es muy importante porque está dentro de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua y está reglamentado en el artículo 75, 76 y 77, donde cualquier ciudadano que tenga algún proyecto con diferentes requerimientos puede ser acreedor a un cierto recurso. En este caso, este año es 8 millones 416 mil 513. Anteriormente eran 2 millones 500, 2 millones 400, porque el tabulador lo hacían en base a ingresos propios, pero no participaciones federales. Y como lo marca la ley, son los dos, ingresos propios y participaciones federales. Entonces, por lo mismo, subió el monto casi cuádruple, casi creo que es lo que subió. Entonces, es un monto muy importante para que lo puedan, para que pase de beneficio para todos los neocasagrandenses. Invitarlos hasta el miércoles tienen para poder meter en los proyectos, en caso de cualquier requisito, en las páginas del Gobierno Municipal y del H Ayuntamiento, ahí están publicadas los requisitos. No son muchos, pueden juntar ahí diferentes personas para que les puedan ayudar a los requerimientos. Si a lo mejor algo les podemos ayudar, tanto yo o los demás regidores, con mucho gusto, pero hay que participar. Es una oportunidad muy grande para poder promover proyectos sociales o proyectos o políticas públicas que beneficien en diferentes áreas, ya sea deporte, ya sea pavimentación, ya sea salud, etc. Entonces, a final de cuentas, es invitación a que haya participación de la ciudadanía y sobre todo a que puedan disfrutar esta cantidad que es histórica, a final de cuentas, que es gracias a todo el Ayuntamiento, a la Presidenta, y pues invitándonos a que se pueda ser beneficioso este programa de presupuesto participativo. Este programa es importante, Jordi, porque ya serán los ciudadanos quienes vean la necesidad de su colonia y que presenten el proyecto para que, en su vez, a lo mejor sea aprobado. Así es, justamente es eso, ¿no? O sea, acercar cierta parte del recurso de todo el presupuesto de egresos a los ciudadanos para que se haya alguna necesidad de la colonia, como bien dice, algún parque, alguna cancha de fútbol sintético, pavimentación, lo digo como regidor de deportes, obviamente, ¿verdad? Pero, a final de cuentas, es un par de requerimientos. Por ejemplo, hay unos que, bueno, los requisitos están en el proyecto, la necesidad colectiva, el tipo de proyecto, la justificación, la ubicación del desarrollo del proyecto, la población beneficiada, el presupuesto, los costos, a final de cuentas, y la prioridad a proyectos de infraestructura en colonias. Entonces, hay otros requisitos, digamos, para poder meterlo, pero a final de cuentas es muy beneficioso. Intenten, por favor, meter este tipo de proyectos, porque a final de cuentas benefician a las colonias, benefician a las necesidades de cada ciudadano, de cada deportista, de cada equivista, etcétera, y es por eso tan importante participar, sobre todo porque la participación ciudadana es fundamental para que pueda haber un buen gobierno. La fecha de límite es el miércoles 23. Así es, miércoles 23. ¿Cómo será la votación para ver qué proyectos son los ganadores? La votación tenemos días hábiles, en este caso me parece que van a ser 10 días hábiles dentro de la convocatoria para poder votar los proyectos, el Comité de Participación Ciudadana, perdón, de presupuesto participativo. Entonces, después del 23 tendríamos 15 días naturales, a final de cuentas, para poder dictaminar los proyectos y que sea la votación, que me parece que la votación va a ser el 3 de noviembre, para que salgan a votar también, para que puedan votar por estos proyectos. Pues ser reiterativo en la invitación, Jordi. ¿Cómo, perdón? Ser reiterativo en el que participen, en el que no dejen esa oportunidad. Esta bolsa es el cuadro previo años pasados, y obviamente hay que aprovecharlo si tienen algún proyecto. Conoce a una persona que siempre ha querido hacer algún parque, o que ha querido hacer algún, no sé, cancha de fútbol, etc., para que puedan comentarle esta información y que tienen hasta el miércoles. Gracias.